Hola, quería contarles que el sábado 30 de junio a las 17 horas voy a estar dando un nuevo webinar de alimentación saludable para la plataforma Educarte Familia. El tema que vamos a estar trabajando es cómo acompañar los berrinches y los cambios, especial para la etapa de los bebés mayores de un año, año y medio, que ya pasaron la alimentación complementaria y te estás encontrando con un momento muy difícil en el que lo que antes les gustaba no les gusta más, rechazan probar alimentos nuevos, les cuesta, es una etapa bisagra muy importante porque va a cambiar lo que venga de ahora en adelante, entonces necesitas un muy buen acompañamiento, yo te voy a estar brindando tres herramientas fundamentales, recordá que el encuentro va a ser el sábado 30 a las 17 horas, anótense en el link que está abajo del video, va a haber un regalo para aquellos que se anoten y se inscriban en la página de Educarte Familia, y los espero el sábado 30 a 17 horas, recuerden que el webinar es gratuito, compartan la información.